muy buenas a todos los colegas de latinoamérica saludos de san mateo a la juela costa rica hoy vamos a ver el caso de esta pantalla sankey modelo select 40 0 3 con chasis tp vst 59 s pb 801 dañada por una descarga eléctrica vamos a proceder a a revisarla para ver con qué nos encontramos y si se puede corregir el problema que trae vamos a revisar la tarjeta como primer paso vamos a inyectarle voltaje a la parte secundaria para ver si la parte secundaria está en buen estado para comprobarlo y si es así y proceder a revisar qué puede ser el problema en este caso aquí vamos a utilizar esta fuente es una fuente de alimentación de dividir que tiene salidas en 3.3 en 12 y en 28 voltios con estas alimentaciones de los 12 y los 28 voltios vamos a alimentar la tarjeta la parte secundaria para corroborar si en sí lo que es el procesador está bueno la memoria y la parte del backlight vamos a proceder a conectarla la tarjeta trae un conector no sé si lo pueden ver ahí aquí traen un conector donde se le puede inyectar el voltaje para hacer la prueba vamos a conectarla y a través de una pinza el lagarto vamos a alimentar la parte de los led para hacer la prueba en sí vamos a medir los voltajes tomamos tierra del chasis medimos el primero los 12 voltios aquí están los 28 voltios voy a probar los 12 voltios si están presentes los 2 vamos a acomodar aquí ahí están 12 voltios vamos a acomodar aquí ahí están 12 voltios vamos a a ver si lo pueden si se puede ver aquí estarían presentes los 28 voltios que alimentan el backlight y los 12 voltios que alimentan la parte de salida de audio y lo que es control medimos las subfuentes medimos las subfuentes están los 1.3 voltios y voltaje que alimenta la EPROM 3.2 2 con esos voltajes la pantalla está funcionando y aún así el cable de ella está desconectado eso hace indicar que la parte secundaria de la fuente vamos a dar de vuelta ya vieron que está la pantalla está encendida y aquí se ve que los ledes están encendiendo con esto este comprobamos que la parte secundaria de la tarjeta está buena vamos a revisar la parte primaria la parte primaria de la fuente porque el daño está ahí ya comprobamos que sí que la pantalla está encendiendo está el backlight está funcionando y está haciendo todas las funciones la parte secundaria está buena entonces vamos a apagarla para revisar la parte primaria que es probablemente donde se encuentre el problema y aquí extraímos la la tarjeta para empezar a hacer mediciones vamos a quitar el el cobertor de la protector de la de la parte primaria de la fuente para hacer las mediciones del caso y ver si podemos corregir el problema ya quitamos el cobertor de la parte primaria de la fuente vamos a empezar a comprobar los componentes como primer paso sería comprobar el estado del fusible para ver en qué condición se encuentra y y ponemos el multímetro en la función de de diodo para comprobar la 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 el estado del fusible ahora sí medimos la continuidad del fusible que está en esta parte y vemos que el fusible está abierto está dañado eso significa que probablemente la parte de rectificación tenga problemas también entonces vamos a a medir aquí los diodos rectificadores del de la corriente alterna vamos a comprobarlos igual en vamos a medir la continuidad para ver en qué estado se encuentran medimos el primero ese está bien medimos el segundo vemos que ese está está en corto vamos a medirlo al lado contrario nos vuelve a marcar corto medimos el cuarto y 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 ese indica que está en corto vamos a medirlo al lado contrario y nos vuelve a indicar corto y vamos a a a reemplazar el fusible y los diodos que están dañados que sería el segundo y el cuarto vamos a buscar los repuestos para reemplazarlos y una vez que tenemos los los repuestos los dos diodos y el fusible vamos a extraer los que están dañados para cambiarlos y seguir con las mediciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver una vez que se extrajeron aquí las partes dañadas como pueden ver vamos a proceder a montar las partes nuevas y seguir revisando aquí lo que es el MOSFET y el integrado oscilador colocamos el fusible y colocamos los rectificadores en su posición correspondiente y Y así procedemos a soldarlos Y así procedemos a soldarlos Y cortamos el exceso de cable Y así Volvemos a medir Medimos la continuidad del fusible Ahí está, indica que está bien Medimos los rectificadores Pasamos la función El cuarto que era el que estaba en corto Eliminó el corto Y el segundo Que estaba en corto también Igual, medimos el primero Y el tercero Que estaban buenos Vamos a medir ahora Lo que es aquí En la parte del Del MOSFET A ver si Si el MOSFET está bueno No indica que haya corto Medimos por aquí El MOSFET indica que está bueno La resistencia fusible Indica que está buena El acople óptico Indica que está bien Y ya los rectificadores De la parte secundaria No, porque Ya habíamos hecho la prueba Con la fuente Inyectándole Voltaje Indicando que estaba bien Pero igual Hay que salir de la duda Todos están buenos Vamos a A revisar los componentes De superficie Para eso Tenemos que quitar El El disipador Y revisar Los componentes pequeños Ya una vez Que se revisaron Las partes pequeñas Aquí La parte De control Y la parte Del oscilador Conectamos la fuente A la corriente Y medimos Las salidas De la fuente Buscamos Tierra Chasis Medimos La salida De los 12 voltios Ahí está 12.04 Medimos La salida De los 32 voltios Por ahí puedo andar Que son los que alimentan La sección Bus Del backlight Dice que en este caso Hay 26.12 Y ya la fuente Está corregida Vamos a medir Las subfuentes Y ya está De hecho Estaban ya En buen estado Porque ya se había Inyectado voltaje 1.5 voltios 1.5 voltios Medimos la alimentación De la EPROM Y ya Ya vemos que Las subfuentes Están bien Vamos a Montar la tarjeta En la Pantalla Y hacer la prueba Vamos a Montar la tarjeta Para Hacer la prueba Ya la Con la tarjeta Instalada Vamos a Buscarle El acomodo Vamos a Montar Provisional Para Armarla Y hacer la prueba Conectamos El Teclado El Conector Del LVDS Conector De los LED Conectamos El cable Y vamos a Conectarla A la Corriente Vamos a Ver Como pueden Ver Vamos a Darle vuelta Aquí Ya Aquí Pueden Ver El LED Del Standby Que ya Está Encendido Vamos a encender La Pantalla Ya Ahí está Encendiendo Vamos a A ver En que Funcion Está Para Meterle Video Para Que La Vean Funcionando Bueno Y ahí Como Pueden Ver Ya La Pantalla Está Funcionando Se Le Cambiaron Dos Rectificadores Y El Fusible Ya La Pantalla Queda Lista Ya Lo Que Queda Es Terminar De Armarla Y Poner La Prueba Si Les Gusto El Video Y Les Ha Sido De Ayuda Compartan Y Si Pueden Suscribirse A Mi Canal Que Estaré Subiendo Más Videos Para Ayudarles En Las Reparaciones Muchas Gracias De